Ayer nos dejaste pendiente un bombazo. Pero con toda esta semana, papá, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Para que no vean la marca. Yo tengo mucha información de los noventas pop tours porque... ¿Sigue la mata dando? Sigue la mata dando. A ver. Ayer hubo unos tuits que se lanzaron en donde la hermana de Mariano Ochoa dice, ¿no? Pues bueno, que no se quedó sin trabajo una cantante, se quedó sin trabajo la mamá, la hermana, la trabajadora, la persona que está chambeando. Se habla de falta de pago. Se habla de falta de pago. Mira, ahí les va. Porque yo hice mi machote, yo vine bien preparadito. La gente puede pedir un reembolso del dinero. En un momento dado que tú digas, yo ya no quiero ir porque no he estado B7, la gente puede ir a pedir un reembolso. Para las siguientes presentaciones, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y ahí te va. Gente que usted no lo sabía en casita, que yo tampoco lo sabía. Ustedes pueden pedir, aparte del reembolso, un 20% de la bonificación. O sea, es decir, a ti te dan tu dinero y aparte un 20% más. Eso es de entrada. O sea, imagínate el dineral que pierden. Ah, ya ahí voy. Y esto llega a pasar. De tratarse de una mala publicidad, porque se hablaba de que a lo mejor todo esto era una mala publicidad o una publicidad, porque OB7 el año que entra cumple 30 años. Sí, claro. Entonces se hablaba que habían ya limado las perezas con Yulisa y que iban a recuperar el nombre de Onda Vaselina. Pues tampoco va por ahí. Ayer, Zurit Berenice Romero, su procuradora de servicios de Profeco, dio a entender que podría multarlos hasta con 4 millones de pesos a la agrupación o a los proveedores, que en este caso es Bobo Producciones. Que es de Ariboroboy. Exactamente. De hecho, mira, ahí hay un tuit que dice, gracias a todos por preguntar, mañana se va a saber la verdad. OB7 nunca en sus 30 años se había castrado un concierto y en el caso específico de mi hermana, estamos hablando del hermano de Mariano Ochoa, dice, hasta una semana antes de dar a luz ha cumplido con sus compromisos de trabajo. Que está destrozada, pues cómo no. Todo este mercado, Homere, que tenga como usted quiera decirlo, es precisamente porque acaban de anunciar que OB7 dejará esas últimas 4 presentaciones dentro de lo que es este marco de noventas pop tour, deja de presentarse, los demás agrupaciones sí lo harán. Sí, sí lo harán, pero mira, por ejemplo, aquí incluso incita a la gente a marcar a Profeco. Que ahí se va. Qué rollo. Ayer la suportadora. Ese tuit sigue siendo del hermano de Mariana. Sigue siendo del hermano de Mariana. Un veron con. Pero fíjate que, híjole, ahora sí que pura lengua, ¿eh? Porque la suportadora ayer decía que no han recibido llamadas, solo una. Todo ha sido por medio de redes sociales. Es un show mediático que habrá que esperar qué va a pasar en las últimas horas. ¿Pero qué pasó? Pues mira. ¡Dilo! ¡Ya suéltalo! Sabemos que eres, pero... A ver, a ver, a ver, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Muy bien. El chamaco con el hermano robaron dinero. Y era de esperarse, gente había en casita, usted no sabe los millones de pesos. No, bueno. Que es llevar a un actor o a un artista a una plaza, es decir, que lo saquen de gira. Ahora imagínate un 90's Pop Tour, que son cinco o seis agrupaciones. Era obvio que en un momento dado, la gente que está en las cabezas, pues se iba a hacer la uña. Eso se dice, es lo que se rumora de manera fuerte, ¿no? De manera fuerte, casi que oficial. Casi que... O sea, estamos haciendo, en Vuelve la Vida estamos haciendo una labor de investigación. Para saber qué es lo que está pasando. Hasta se te está rompiendo la ropa, Cheli. Hay don en meta para diciembre. Pero sí, está muy fuerte la situación. Qué problemón. Oye, qué cosas. Imagínate que los lleguen a multar con cuatro millones de pesos. Sí, güey. Por una mala publicidad. No, es una... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.